Pablo era un tío que se levantaba siempre a las 5 de la mañana y una vez lo pillamos, nos levantamos a las 6 y media de la mañana el Día de Reyes y ya estaba todo abierto. Menos mal que habían pasado temprano los Reyes. Siempre, todos los míos se han levantado siempre tempranísimo, nos han hecho la vida imposible. Pero nada, era divertido, la verdad es que muy comilón, muy divertido. Realmente en el momento en que a ti te dicen que tu hijo tiene cáncer, la verdad es que no te lo crees. Ni siquiera piensas que sea una enfermedad tan mala como es. De hecho yo he pensado, bueno, no pasa nada, se le pone la medicación que le tenga que poner, habrá que pasar un tiempo y se acabó. Hoy día esto está más que superado. ¿Tu mujer también lo pensaba así? Sí, sí, estábamos convencidos, pero convencidos hasta el mismo día en que Pablo falleció. Convencidísimos de que se curaba seguro. Siglo XX, siglo XXI, unos avances impresionantes, queremos ir a Marte, no se va a curar un niño por una enfermedad y resulta que no. Pero sí que es verdad que sacamos muy buenas enseñanzas, muy buenos amigos, buenas conclusiones de todo esto y si me dices si fue bueno o malo, hombre, el resultado final, malo. Pero realmente aprendes a ver la vida de otra forma. Tuvimos la suerte, mi mujer y yo, de tener otros cuatro hijos y te tienes que dedicar a ellos desde el primer momento, porque en el momento que saben que su hermano ha fallecido, no puedes ya ponerte a llorar con ellos, ni puedes encerrarte, sino que tienes que echarles una mano a ellos para que salgan adelante. Y si Pablo falleció un sábado, el mismo martes se fueron al colegio los cuatro. Y nosotros fuimos con ellos al colegio, les acompañamos y ya intentamos normalizar desde el primer día ya nuestra situación. Había pasado lo que había pasado, pero había que seguir como fuera. En una entrevista que te hicieron, dijiste una frase algo así, parecida, como que rezabais para que Pablo se curase y al final os curasteis vosotros. Sí que es verdad que tras lo de Pablo, vimos la vida de otra forma y se nos fueron muchos problemas. Ya no había problemas con el coche cuando se estropeaba, ya no había problemas de dinero, se nos fueron problemas, los problemas tontos que tenemos en el día a día, que ojo, que son importantes para mucha gente. Yo he pasado penurias económicas y no... Te das cuenta que no. Sí, te das cuenta de que efectivamente sigues viviendo, efectivamente. Pocos meses después de que falleciese Pablo, decides montar una asociación que ahora se llama Pablo Ugarte, precisamente un poco para luchar contra el cáncer infantil y encontrar recursos para investigar sobre el cáncer infantil. ¿Cómo fue aquello? Porque me imagino que tú estás con tu trabajo y al final es meterse en el mayor cirio que me pude meter en toda mi vida. Porque lo que pensábamos era ayudar a un equipo de investigación, a un investigador que trabajaba con cáncer infantil y era reunir a 100 amigos que diesen 5 euros y que diésemos a ese señor 500.000 euros al mes para investigar. Al mes le estábamos dando a este señor 10.000 euros mensuales y 7 años después estamos dando 600.000 euros a 23 proyectos de investigación que de forma continua se nutren de la asociación Pablo Ugarte para un proyecto concreto. En España, solamente en España son 1.200 chavales de unos 20 tipos distintos de cáncer, cada uno con su medicación distinta. ¿Qué vamos viendo? Vamos viendo pasitos en diversos ensayos que se van haciendo, en diversos estudios, alegrías muy grandes, muy grandes, de chavales que siguiendo lo que está en experimentación, pues se han curado o han vivido más tiempo, que también es algo que se agradece. El día que digamos, hemos acabado con el cáncer, está lejos, pero poquito a poco vamos acabando con muchos canceritos pequeños de chavales y hemos visto cosas que se podían decir milagrosas, milagrosas de curarse con estos proyectos. Lo único que yo puedo garantizar, que garantiza la asociación Pablo Ugarte, es que todo el dinero íntegro que a nosotros nos den, lo dedicamos a la investigación del cáncer infantil. Hablaba contigo, antes de sentarnos aquí en este banco, que quería enfocar la entrevista un poco, sin caer en lo superficial, pero desde un punto de vista positivo, pero yo no sé si el cáncer puede tener un lado bueno. Mira, a mí se me pone, es cada llamada de padres diciéndome que sus hijos se han curado, que están en hospitales que nosotros apoyamos, que han sabido de nosotros, que pagamos investigación, y esas llamadas, cada vez que llaman, ha pasado la revisión de los seis meses, la del año, la de tal, cada vez que uno de esos llama, y además la alegría de los padres es contagiosa, porque es que te contagia, que no han perdido a su hijo, que está su hijo con ellos, es que es tremendo, es impresionante. Ayer fue la última, precisamente. Que te llamaron por teléfono. Que me llamaron, y la verdad es que es una alegría, eso es la mayor alegría, evidentemente, que te puede llevar. Hay muchísimas familias, muchísimas, ya te hablo de adultos y de jóvenes, que la cosa acaba mal, padre, hermano, fallece de cáncer, y se dan cuenta de cómo vivían antes, y lo que tienen que disfrutar, creo que de verdad, importa en esta vida, efectivamente. Y en el caso vuestro particular, con Pablo, ¿cuál es el lado bueno de cara a vuestra familia, con tu hijo, para ti, en tu vida personal? Hombre, yo creo que me unió mucho más a mi mujer, muchísimo más, y con los niños también. Yo con eso, ya soy feliz. Tengo unión a la familia muchísimo, muchísimo. La lucha contra la enfermedad de Pablo, animarlo, era un frente unido contra el cáncer. ¿Qué te gustaría de aquí a diez años menos, vamos a poner cinco años, que sucediese en vuestra vida, en la tuya personal, en la de la familia, también de cara, por ejemplo, a la asociación? Bueno, yo lo pido para mañana siempre, si no se puede para mañana, para pasado, pero porque ya no vivo más allá de un mes, bueno, un mes vista ya es mucho tiempo por delante, ya es tiempo para mí. Intentamos no hacer planes porque, fíjate, lo que te puede... Yo para mí, personalmente, sería únicamente el encontrar la asociación, como para millones de personas, sería lo más, aunque yo no lo tenga, no tenga el cáncer, no lo tengan mis hijos, sería para mí una satisfacción tan grande, tan grande, y una alegría tan inmensa de ver a esos padres. Es que hay que ver a los padres, hay que ver a los padres cuando tienen a su hijo enfermo, lo que sufren, lo que sufren, pero con una sonrisa para el niño. Y desde el punto de vista familiar, pues mira, yo, con que mis hijos sean felices, que hagan lo que quieran, que sean felices, como todos, mira qué poquito pido, felicidad.